El Chiloche se afrontaba el pasado sábado una jornada importante, primero y sobre todo porque al frente del banquillo se encontraba José Rey y no Jaime Rodríguez, que por motivos personales había dejado la dirección del cuadro tuhecho días antes. Además el calendario deparaba un derby regional ante el Almacro, cita siempre relevante la temporada para el fútbol sala castellano-manchego. Pero encima el partido llegaba justo después del primer y único tropiezo en el campeonato, una cita jugada de poder a poder ante el nuevo líder, el Algeida, pero había dudas sobre cómo reaccionarían las rojillas. Y lo cierto es que respondieron de la mejor forma posible, con un trabajado triunfo 4-2 y con un protagonismo estelar para Liza Elvira, autora de un hat-trick. El primero de ellos sirvió para igualar el tempranero gol de Rebeca para el visitante. Con ese empate a uno se llegó a tiempo de descanso. A los 5 minutos de la segunda mitad, Elia adelantaba al cuadro local por primera vez. Sin embargo Almacro no se rindió y forzaba un nuevo empate en el minuto 32, en este caso con victoria como protagonista. Pero como decíamos, la gran protagonista del derbi regional fue Liza Elvira, que completó su tarde mágica con el tercero de su equipo y de su cuenta personal. Ya con Almacro volcado en busca del empate, Noele de las Heras finiquitó la contienda aprovechando que rival jugaba con portera jugadora. De esta forma el chileche suma ya 12 puntos tras 5 partidos. Este sábado 28 de octubre las tuechas viajarán a Jaén para medirse al cuadro local, actual sexto clasificado dentro del grupo 3 de la segunda división con 9 puntos. Y en principio José Rey, segundo entrenador habitual, además de elegir el filial, seguirá frente del club deportivo chileches para este encuentro.